Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por ti llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo revalio, soy para todos salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy el camino firme. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo estoy, que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme, 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 yo soy el camino firme Canto Católico Para que podamos servir al Señor, a la Iglesia y a cada uno de ustedes de la mejor manera Contamos con sus oraciones. Muchas gracias